Música 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 Ufi Ahora Ya tengo que cambiar de pantalla Si no no me veo Eh, activa windows Bien Yo es que no me veo Oh Si Vamos a ver Le pongo la cámara así Espérate A ver si la puedo poner aquí No sé si se verá Una prueba, espérate a ver Si se ve desde ahí para ponerme yo ahí porque si no Así alumno para arriba Esto sería así Ok, ahí sí ¿Me dejas un huequín? ¿Sí? ¿Me dejas un huequín? Ahí se ve, ¿no? No sé si el punto cable este me llega hasta allí Porque recuerda que este mando Si que lleva cable Pues de aquí no se ve nada Llegará cable Bueno Bueno Veo menos que lo preferís Y el cable se queda guau Esto es peor remedio que la enfermedad No puedo, no veo la mierda Mira, vamos a hacerla así ¿Qué? A ver Es que esto es una mierda de poder grabar Y que no sé, se vea la pantallita tan pequeñita ¿Cómo se saca la pistola? Equipar Equipar ¿Y cómo se apunta con ella? Uy Abad Destination coordinates Destination coordinates Down squares up ahead Down squares up ahead Down squares up ahead Down squares up ahead Good What do you know about Ouroboros? What do you know about Mostly just rumours Something about visions of a doomsday project Doomsday sounds about right And apparently it is summer You're kidding, right? You must find a man named Irving He's our only lead He's our only lead He's our only lead And be careful out there And be careful out there And be careful out there ¿Ves bien desde ahí? No tienes arma ¿No tienes arma? ¿Por qué? Si tienes, ¿no? ¿No la has cogido? ¿No la has cogido? Descargar Descargar Arriba Pon equipar Ahí Ah Porque la tienes sin Tienes Necesitas es Necesitas conseguir De eso Ven mirando por todos lados A ver si encuentras balas ¿Qué hay? ¿Qué es eso? Un tío muy asqueroso Un tío muy asqueroso Un tío muy asqueroso Vale, con esto saco... Una espada Mira ¿Ves? Y con este saco la arma Que tú también puedes atacar con el cuchillo, ¿o no? ¿Ves? ¿Qué? Pero no me cortes Me ha cortao Me ha pegado un tajo No te preocupes No te preocupes Puedo ser tan grande como tú Pero todavía puedo mantenerlo No te preocupes Puedo ser tan grande como tú Pero todavía puedo mantenerlo No te preocupes No te preocupes Puedo ser tan grande como tú Deja de pegarme tajo, por favor ¿Qué pone ahí? ¡Vamos! Te he coger He conseguido dinero Tres Aquí Fuera Estoy detrás tuya A coger rosas No le he disparado He pegado un tajo a la pared Dios, que asco Pero no me mates No te quita Ya Dios, qué es eso ¡Qué asco, qué asco! ¿Qué hay que hay aquí dentro? A ver, eso no va a ser bien. A ver. A ver, ¿qué pone? No entiendo la vista, Diego. ¿Hay algo? ¿Pero por las teras o sí? ¿Algieres? ¿Mano sí? ¿Mano sí? ¿En él? ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, lo deja leerlo, pero no lo hago. No lo veo. Sí, se ve. Va rompiendo cosas y consiguiendo cosas. ¿No queda más? Vamos a ver. Dios. ¿Qué ha sido eso? No me ha molado nada. No se yo si hubo una idea. Oye, pero no me cortes. No, me ha cortado todo mi brazo. Abre. Venga, ábrete. Dios, ¿eso qué es? Madre mía. Hay un monstruo ahí. Pero es que pasa, nos hemos quedado paralizados. Aquí están los monstruos. Prepárate. No me ha metido en el sitio y viene. ¡Que le ha muerto! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Ya la han convertido Ya la han convertido Hay que matar de nuevo Hello ¿Yo? ¿Cómo Coyi se mata? Dios, Dios, Dios height A ver, que no me cortes, a mí No me cortes Te estoy dando la cabeza Ahora ya sí No puedo Te estoy dando el hotel contigo Si no te hacen armas No me cortes 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 A ver A ver, yo no tengo más La has cogido tú ¿Eh? Ya vamos ¿Eh? ¿Vamos fuera a conseguir cosas o qué? ¿O buscamos por aquí? ¿Eh? Aquí están los otros Y es la tuya Y es la tuya Bueno, vamos a por los otros Muy bien No sé No sé No sé Yo con lo mal que ataco No me vale de nada Allá Allá es cuando todo se sale Pero aquí no hay salida Hay que irme Bueno, por aquí no hay salida Hay que irme otra vez para allá No sé Que nada Alcantito Pishiquito No hay que tener No hay que correr Que todo se está A ver No hay que Service No hay que tener No hay que tener no hay que tener Nos vemos announcement Como ven Gracias. ¿Por qué no me dejan salir? ¿Por qué no me dejan salir? No, no, hay que salir por otro lado. No hay que buscar a otro lado. No, no hay que buscar a otro lado. Ya cae en la puerta, ¿Veis? Que está aquí... ¿Lo he roto el qué? Aquí se podría pasar si no estuviera Active. Aquí... Estoy buscando alguna salida por algún lado. Tiene que ser desde aquí. Desde aquí yo no veo ninguna puerta. Una vez por algún lado. Ah, mira, por aquí. Toma ya. La ventana. Joder. A ver. Por aquí en Anai. Por aquí tampoco en Anai. Dios. ¡Dios! ¡No! ¡No! ¿Dónde coño tenemos que ir? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Dios! ¡Guácala! ¡No! 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 Pues nada que yo... Estoy como tú. ¡Yo tampoco! Ya que hay algo por debajar. ¡Vámonos! ... ¡No! 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 las patatas aquí hay un tío muerto estoy delante dios ahora están los muslos no, no están, pero estarán hay dos, puedo coger una venga, te dejo una ahí, cógelo ahora toca salir, ¿te atreves? te lo doy no, digo que salgas el qué, dar el qué qué es ah, será algo de vida gracias gracias a ver a ver a ver qué qué, salimos o paramos aquí y seguimos viendo otro día que estaba en un caer vagції Bueno, espérate, que voy a hacer un... ¿Qué? Ya va, vamos a intentar... ...seguir un poco más, y ya lo dejamos. Ya, bueno, nos van a matar. Aquí, salgan. Y las dos a la vez. Vamos, desle al cuadrado. Cuadrado, 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 ¿qué eres? Te pone que des al cuadrado. Venga, ahora círculo. Venga, sale al cuadrado. Dale al cuadrado. No, no sale, eso es cancelar. Pues dale, cancela. Venga, dale tu dinero. Vale, queda los dos círculos. Es que tenemos que mirar para la puerta, tía. Si no miras para otro lado, no lo puedes. Ostras, ¿qué pone ahora? Tío, quedamos metidos en otro sitio peor. No jodas, que estamos fuera. Panel de control. Bueno, ya sabemos que sí y tal. A ver, espérate un momento. Vamos a... Yo también quiero guardar, pero no sé dónde. Nada, no me sale. Debe ser que se guarda solo. Bueno, vamos a intentarlo. Y a mí. Más después de todos los que venían. Que es que no era normal, tía. Dios. No jodó. ¿Dónde? A ver. Ya que ahí creo que hay. Creo que hay dos aquí delante. Me marca que hay dos aquí. O algo que brilla. ¿Pone bajar al cuadrado? Bajamos. Ya baja. Hay un until. Lo que está aquí. O. Lo que está de aquí. Es que hay un chingo. Coge, asus. Es una arma, ¿no? Se automáticamente se pone sola No hace falta que se la pongas Venga, vamos Entra, te dejo entrar a ti primera Venga, va, entro yo Da igual Dios A ver si tú tienes más puntilla que yo Porque yo Es que mira, están ahí todos Se va a tener líder y todo ¡No jodas! Esto ya lo que me mataba por ver Dios, que horrible Ah, seguro que esto hace un ruido y vienen todos a por nosotros Mira, ya lo han visto ¡Mierda! ¡No! ¡Sabía que nos iban a ver! ¡No me gusta nada! ¡No me gusta nada! ¡Dios! Dios, zorro Dios, cómo se sube aquí ¡No podemos subir! ¡No podemos subir! Sí, nos van a matar ¿Lo sabes? No ¡No sube! ¡No sube, tío! ¡Saca! ¡Sal del juego! ¡Dale a salir! ¡Sal! ¡Sal! ¡Ya! ¡Me dejamos aquí! ¡Sal! 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 ¡Guardando! Eso, guarda, guarda y quédate ahí Mañana jugamos aquí ¡No juego! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Romorvió! ¡Mierda! ¡No se ha de error! ¡Mierda!